15 años, 3 lustros, se dice fácil, pero hay mucho trabajo realizado por parte de Ambev Laguna para mantener la calidad e innovar en cada una de las ediciones del Congreso Internacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos. Iniciamos con un evento regional, un evento donde nos asociamos con la UNAM, ahora somos un evento independiente, somos un evento internacional, somos un evento certificado por el Consejo Nacional de Educación en la Medicina Veterinaria en la Azotecnia, somos un evento probablemente que empezó siendo un coloquio, un simposium y ahora somos probablemente el segundo o tercer evento más importante en la especialidad de lechería a nivel nacional. Lo que no ha cambiado es la filosofía de la asociación, pues mantienen la misma ilusión y compromiso de acercarse y apoyar por cualquier medio a los médicos veterinarios. El Congreso involucra compromiso, innovación y tecnología al alcance de todos. Nuestro propósito es que esta capacitación sea al alcance de todo el médico veterinario por cualquier medio. Para llegar a más personas, la Ambev Laguna está dispuesta a hacer uso de las nuevas tecnologías, por lo que para próximas ediciones tiene preparados varios proyectos. Nuestra visión tal vez sería en no crecer más allá de 800 o mil participantes, porque nuestro objetivo es que siga siendo un evento científico. Queremos llegar a un público mucho más amplio, pero a través de, usando las nuevas tecnologías de información. Seguramente en el próximo Congreso verán ustedes ya nuevas aplicaciones, van a ver algunos conceptos como los webinar, los seminarios a través de la web, donde vamos a llegar a un público mucho más extenso, y tal vez incluyamos, en vez de dos talleres, tres o cuatro talleres por Congreso. Gracias al apoyo y trabajo realizado durante dos décadas, la asociación terminó de construir su unidad de seminarios, instalaciones que ponen a disposición de los médicos veterinarios, para que el aprendizaje continuo sea una constante. Nuestra misión es la capacitación, y de esta manera hemos construido, con el esfuerzo de todos, durante 20 años, la unidad de seminarios Ambev Laguna. La unidad de seminarios involucra un auditorio para 224 personas, cómodas butacas, tenemos sonido tipo cine, tenemos seis micrófonos en la parte frontal, tenemos todo el sistema audio y visual para ser manejado en forma remota, tenemos cabina de transmisión para traducción simultánea. Los invitamos a que conozcan nuestras instalaciones, los invitamos a que participen con nosotros, y los invitamos a que hagan uso de ellas.